Música Hacemos música desde la juventud, pensando en el presente suramericano, las culturas están vivas en nuestro pueblo Totoro, están inmersas, creemos que las costumbres son similares en toda la corrillera de los Andes. Nosotros hemos tratado de describir todos los acontecimientos, el pasado incierto, el pasado inseguro, hemos llorado, hemos reído, y hemos asistido a asambleas y todo eso lo escribimos. Entonces, de eso nace que nuestro canto sea un canto de previvencia. Y fue así como en compañía de Luis Hernán Sánchez, que es comunero del resguardo, que fue guardia indígena, que estuvo en algunas marchas haciendo el trabajo de guardia, se empezó a escribir algunas estrofas alusivas para las mingas. Hacíamos música para ambientar lo que es la música y nuestra propia inspiración para hacerlos bailar. Y fue así como nosotros hicimos el tema a la guardia, pero de carácter bailable. El himno empieza con un ritmo que es, digamos, que inspira, que invita a la fuerza, que es más o menos así. Entonces, este ritmo hace que el himno desde el inicio ya arranque invitando a la fuerza. O sea, la fuerza está de una, es firme desde ahí, desde el arranque. La canción del himno de la guardia, pues eso trae muchas cosas de que la misma canción le hace dar a uno como más valentía, como ser guardia, uno se encuentra como orgulloso. Una letra que nos invita a permanecer unidos, nos invita a resistir, nos invita a que los pueblos hermanos de América hagamos un solo trabajo, una sola fuerza y poder pervivir siempre, porque el sistema capitalista está acabando, está entrando a los territorios con sus intereses económicos. Y entonces, la única opción que los pueblos originarios tenemos es la unidad de poder resistir con nuestras autoridades y con nuestras comunidades y que esos niños, esas nuevas generaciones vayan asumiendo esta responsabilidad año tras año, generación tras generación. Nosotros estamos en Tarima, por ejemplo, nomás con la presencia del grupo y con darle un piquecito de unas tonalidades del tema, la gente se emociona. Algunos saltan, otros gritan, otros bailan, lo cual también lo hace estremecer a uno mentalmente, uno es un ser humano y que también sienta esa emoción. Detrás de los micrófonos muchas lágrimas yo he dejado, a veces no se notan, pero resulta que sí, uno a veces llora, pero no sé qué es lo que llora uno, porque uno como que siente esa emoción de que algo está contagiando y eso es lo más bonito. Lo que la comunidad siente en el mismo momento de la difusión o al escuchar el himno de la Guardia Indígena es esa fuerza, ese llamado a unirnos, ese llamado a trabajar juntos. Inspira también esas ganas de seguir vivos, esas ganas de luchar por nuestro territorio, esas ganas de luchar por nuestros derechos, esas ganas de seguir perviviendo y defendiendo la vida a consta de lo que sea. Entonces eso es lo que inspira, lo que genera y lo que la comunidad ha interiorizado y ha aceptado a través del himno de la Guardia Indígena. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¡Por mi raza! ¡Por mi raza! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¡Por mi raza! 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 Compañeros han caído pero no nos vencerán Compañeros han caído pero no nos vencerán